la información veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo amanecieron? Yo espero que todo el mundo esté muy, pero muy bien esta mañana de viernes. Se me pasó la semana volando, 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 volando. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Miriam, muy bien, espero ya perder, ¿Qué pasó? Un día del año que se le hizo el agua. No, hombre, ya va, pues hoy nieva porque yo también, o yo también, Miriam. Hoy, oigan, y que voy a ir al doctor toda mala, dije, ya, voy, ya soy hipertensa, chequenme la presión, me checan la presión y me dice la doctora, no se está haciendo tonta, usted no está hipertensa. Le digo, pues, sáqueme sangre porque mínimo soy diabética, me siento muy mal, me sacan sangre, ¿Y qué creen? Que el tamalito que les habla aquí todos los días, no salió diabético, salió anémico, estoy anémica, entonces, ese resultado, lo único que hace es invitarme a seguir comiendo, pues, pues ya, ¿Qué? ¿Qué le va a hacer uno, ¿Verdad? Pero bueno, pues así las cosas, me tranquila, oye, pero andaba con un dolorazo de cabeza y bien enferma, no, hombre, apenas me dijeron que ni alta presión ni diabetes, y ¿Qué creen? Se me antojaron unos tacos, pero que sí, inmediatamente. Salí de ahí a comerme una sopa. Ay, Samira, ¿Qué vamos a hacer contigo? Buenos días, tenemos muchas noticias para todos ustedes, desafortunadamente, mi querido bello y bello México, pues, arde en estos momentos, literalmente, tenemos situaciones muy tristes, muy pesadas, habrá, habrá este, habrá, habrá pensamientos encontrados en mi país, unos dirán que se hizo lo correcto, otros estarán totalmente en contra de de que se haya liberado al hijo del capo, el capo Guzmán, pero pues, tenemos que darles crédito a lo que estaba ocurriendo precisamente el día de ayer. ¿Estamos bien, Miriam? ¿Tenemos algún problema? Chule. Ven. Lo bueno es que es en vivo. Y que también es, ay, ya me oí. Te extraño, chule, no sé para qué, ya me hallé. Ah, ok. Ya, ya me hallé. Pero sí te extraño, chule. Ay, lo que no te extraño, ¿Cuál sopa? ¿Cuál sopa? Ay, ¿Por qué no fuiste conmigo al médico? ¿Eh? La pobre vieja ya se iba a morir ahí, ni quién se preocupara por ella. Un poquito así. Ah, sí, pero como ya decía de cheque, ¿Verdad? Ya se les hace que, ¿A dónde fuimos que nos desfalcaron un día? Ah. Cheesecake Factory. Los invité a Cheesecake Factory, les dije, pero nomás un postrecito, ¿Eh? Para que no nos vaya a salir muy caro. Usted sabe, uno acá, uno que, nombre, sacando las coras de todos lados para poder completar el fregado Cheesecake Factory. Ay, ¿Qué le vamos a hacer? Una compañía ha desarrollado unas pantallas de velocidad que se pueden enrollar y deslizar en segundos y cubren las ventanas de las aulas para bloquear la vista de los tiradores activos. Kevin Wynn, creador y fundador de Six One Six, dice, dice que obtuvo la inspiración después de que el director de su hijo le dijera que no tenía forma de cubrir ventanas, puertas, y rápidamente dicen que generalmente una persona no dispara, sino ve el objetivo. Las pantallas cuestan alrededor de ochenta y cinco dólares cada una, pero todavía no están en ninguna de las escuelas. Yo creo que esto es muy importante porque, pues, nos da un extra, un plus de de seguridad. Es muy triste que mandamos a nuestros hijos a la escuela y la realidad no sabemos es con qué se van a topar, qué loco va a andar ahí dando la vuelta, y esto es algo difícil. Ojalá y lo pongan en funcionamiento, no se me hace muy caro lo que estas ventanas, el costo que tienen. La policía de Tulsa está buscando a tres hombres afroamericanos armados después de que una adolescente recibió dos disparos mientras caminaba por un vecindario. Los sospechosos tienen entre dieciséis y veintiún años de edad y conducen un Chevy Impala Azul. Según informes, el tiroteo fue en la cuadra cuatro mil seiscientos de North Main después de que el joven de quince años se peleó en la tienda Hot Food y se iba caminando, pero que qué, alguien pasó y le disparó. De los siete disparos que escucharon, el adolescente solo recibió uno en la mano y otro en la parte inferior del cuerpo, lesiones que no ponen en peligro su vida. Si usted sabe algo puede llamar anónimamente al nueve dieciocho cinco noventa y seis veintiséis siete siete, nueve dieciocho cinco noventa y seis veintiséis siete siete, así las cosas. Y bueno, pensé que iba a cerrar con esta nota, pero ya vi que no. Usuarios, esto pasó allá en Culiacán, que ahorita es zona de guerra, así se ve el caso en sus calles. Usuarios de redes sociales utilizan dicha plataforma para dar a conocer los hechos que se viven en Culiacán, Sinaloa, por las balaceras que se registraron desde las tres, desde las quince horas de ayer. Uno de los videos publicados en Twitter muestra desde el aire cómo lucía la ciudad de Culiacán, tierra de nadie, y quién nos salvará. Tiemblo de miedo, encerrado en mi trabajo estoy, escribió el usuario de Twitter, Maritzi veinticuatro. Fuentes, fuertes enfrentamientos armados se registraron el día de ayer en distintas partes de esta ciudad debido a la presunta detención de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que algunas avenidas han sido cerradas por corporaciones de seguridad y vecinos de la localidad. Pues muchos vecinos capturaron fotos y videos muy interesantes, los han estado compartiendo a través de videos que están circulando en el internet, con lo que alertaban a la población a no salir a las calles debido a la inseguridad. Incluso hubo bastantes personas que permanecieron encerradas en tiendas y que no pudieron salir debido a las diferentes balaceras que se registraban en la capital sinaloense. En el mismo material se observa que dos mujeres corren hacia un inmueble mientras que en el fondo varias personas descienden de los vehículos para protegerse de los disparos. Además, otros automóviles que se hallaban sobre una de las calles se echan de reversa para poder huir de la zona, mientras que algunos incluso se meten en sentido contrario luego de varios segundos. Se escuchan las múltiples detonaciones mientras uno de los hombres que graba el video grita, métanse aquí. Bueno, no me voy a poner a platicarle ya lo que lo que le voy a platicar en sí lo que lo que es la nota. El día de ayer detienen al hijo de del Chapo Guzmán, todo iba bien, lo detienen a él y a otras cuatro personas y de repente eran treinta efectivos del ejército y de la marina. Todo iba bien, pero de repente, como un avispero, empiezan a salir narcotraficantes de todas partes de Culiacán. En cuestión de minutos, los doblaron a tal grado que pudieron ir a la cárcel y liberar a veinte personas. Ahorita usted podrá pensar, qué gobierno tan tibio, qué barbaridad, así no se puede. Pero creo que también tenían que ver la parte humana y poner en una balanza la situación de lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban doblados en elementos, doblados en vehículos y triplicados en armas. Porque los narcos tienen mejor armamento que hasta nuestro propio ejército, desafortunadamente. el estado no dio la cara, el estado, el estado en determinado momento podía haber sido muy importante si les hubieran ayudado porque se hubieran sumado a la fuerza que tenían, pero el estado corrió. Mientras los elementos del ejército trataban de detener la situación, porque aguantaron mucho tiempo, no crean que de buenas a primeras doblaron las manos. Aún y cuando los del ejército se enteraron que los narcos habían ido a un lugar donde viven las familias de los militares. Los narcos de manera amenazadora llegaron hasta las casas donde estaban las familias de los militares y empezaron a disparar. Y aún así, el ejército mexicano se sostuvo durante muchas horas. Creo que en este momento no debe el ejército mexicano sentir vergüenza. Creo que debe de levantar la frente y prepararse para terminar con lo que empezaron. Pero lo que a mi manera muy personal de ver, porque ya ven que suelo estar ahí opinando, este, lo que se hizo ayer, por una parte entiendo la desilusión de decir, gobierno tibio, no sirve para nada, que esto y que lo otro, pero por otro lado, pónganse a pensar la masacre que hubiera ocurrido si no liberan al hijo del Chapo en ese momento. Pónganse a pensar cuántas personas inocentes hubieran caído el día de ayer. Porque hemos visto en los videos, es, iba a las personas en sus vehículos, nomás de repente les salían con las armas, los invitaban amablemente a que dejaran el vehículo, y eso amablemente era un par de cachetadas, la gente tenía que dejar sus vehículos, y ellos se empezaban a apoderar de más unidades para poder seguir con lo que estaban haciendo. Todavía del día de ayer a las diez de la noche circuló un video donde lejos de retirarse de Culiacán, lejos de tener algo de, pues, de cordura, regresan Culiacán, un convoy de más de cien vehículos con civiles fuertemente almados, que ya sabemos que esos son narcotraficantes, regresan a pasearse por todo Culiacán, como una forma de decir, aquí estamos. Como una forma de decir, éntrenle a los fregadazos, retando abiertamente, pidiendo una masacre en la que sabemos perfectamente bien que los que van a sufrir es la sociedad civil. Los que van a venir cayendo son niños, papás, mamás, abuelos, que no tienen que ver absolutamente nada con este tema. Y ya para cerrar, déjeme le digo, sabemos que el hijo del Chapo Guzmán o el Chapo Guzmán tiene muchos seguidores en en Culiacán y en esa área, porque durante años se han encargado de, ahí les va un dinerito para que compongan su colonia, ahí les va un dinerito para esto, ahí les va un dinerito para el otro. Yo les pregunto lo siguiente, ¿ha valido la pena eso? Porque por ese dinerito que les da el narco, supuestamente que es muy buena gente, han muerto muchos de sus hijos, han muerto muchos de sus padres, han muerto muchas de sus madres, no ha sido gratis, se los han cobrado con sangre y se los han cobrado caro. El fotógrafo chino Joan Bao ha ganado el premio Good Life del fotógrafo del año en fauna salvaje correspondiente al año dos mil diecinueve por su llamativa fotografía titulada El Momento, en la que una marmota del Himalaya intenta huir de una zorra tibetana con un gesto muy expresivo. Entre las fotos de otras categorías, destaca la del animal Ingo Arn, en la que un guanaco es atacado por un puma en la Patagonia. El felino finalmente no logró capturar al herbívoro. Por su parte, el fotógrafo noruego Audín Rikansen, me encanta cuando me ponen esos apellidos, me siento pero alemana y toda la cosa, inmortalizó el espectacular momento en el que un águila real se preparaba para tocar tierra. Qué bonitas fotografías, gracias por poner un oasis de tranquilidad después de algo tan horrible y tan horrendo como lo que ocurrió en Culiacán. El actor y productor mexicano Eugenio Derbez, hijo de la primera actriz fallecida Silvia Derbez, es llamado vendepatrias en redes sociales, tras fuertes declaraciones que hace cuando le preguntan sobre la situación de seguridad en México, su país. Eugenio Derbez está consciente de que en México, como en cualquier otro lugar, la violencia está a la orden del día, y tras radicar desde hace varios años en Estados Unidos, confiesa que le da miedo venir a México, precisamente por la ola de violencia que se vive. El periodista que lo entrevistaba le preguntó si se siente seguro al viajar a México y respondió que sí le da mucho temor venir a México. Siento que las cifras están más altas que nunca y sí tengo un poquito de temor cuando voy a México, esa es la verdad. Bueno, pues ahí está. Gobierno de México detiene, bueno, yo creo que eso ya, ya, ya es una nota que ya manejé ampliamente, ya sabemos que el gobierno de México pues detuvo al hijo del Chapo, a Ovidio Guzmán López, y pues que después lo tuvieron que, lo tuvieron que dejar en libertad. Vámonos con más notas, este viernes ha entrado en vigor nuevos aranceles en Estados Unidos a productos de la Unión Europea, importados por siete mil quinientos millones de dólares, entre los que se incluyen aviones, vinos franceses, y whisky escocés. Ay, no me va a pegar, no me va a pegar, ya, puedo vivir sin los vinos franceses, y también sin el whisky escocés, sí, estoy bien. Mientras no le pongan aranceles altos a los tamales, al aguacate, puedo sobrevivir. Ay, los de la Jai, los de acá, los jaitones, pues ahí sí me me perdonan, pero van a batallar sin sus vinitos, porque aquí ya se está poniendo la cosa, color de hormiga. Los aranceles que entraron en vigencia desde las doce de la noche, hora de Washington, fueron impuestos pese a las peticiones de funcionarios europeos y las amenazas de represalias del ministro francés de economía, Bruno Le Maire. En la mira de Washington están los aviones civiles del Reino Unido, Francia, Alemania, y España, miembros del consorcio Airbus, que ahora costará un diez por ciento más cuando se importe en Estados Unidos. Una medida que busca penalizarlos y favorecer a los estadounidenses Boeing. Híjole, un golpe bajo, ahí sí para que vea, se va a poner feo, porque al subir este tipo de aviones y los otros tengan ventaja, pues van a empezar a operar en el en el negocio, y ahí sí los que vamos a venir pagando las consecuencias, pues somos los usuarios del servicio. Pero los aranceles afectan también a productos agrícolas y sus derivados, como el whisky escocés, o los vinos de Francia, España, y Alemania, que en adelante pagarán un arancel de veinticinco por ciento para entrar al mercado estadounidense. Solo unas horas antes de que los aranceles entraran en vigor, el ministro francés Le Maire advirtió que Estados Unidos estaba expuesto a severas repercusiones, eso es lo que nos dieron a conocer. En un intento desesperado por alcanzar la frontera entre México y Estados Unidos, algunos de los migrantes africanos que llevan meses varados en el sur mexicano están arriesgando sus vidas en una peligrosa vía marítima o pagando miles de dólares a coyotes para lograr llegar a Tijuana y de ahí cruzar a suelo estadounidense. Cerca de tres mil quinientos migrantes que emprendieron un recorrido de meses tras partir desde África, pasando en la mayoría de los casos por Brasil, Ecuador hasta alcanzar chapas en el sur de México, llevan meses esperando en la estación migratoria siglo veintiuno ubicada en Tapachula. Habitualmente los africanos son catalogados como a partir a perdón a partridas debido ya se me fue el teleprompter a ver permítame tantito ya voy a empezar debido ya quién sabe de México por lo que de acuerdo con las normas mexicanas pueden solicitar residencia permanente en permanente en el pasado también utilizaban un documento expedido por las autoridades que daban un plazo de casi tres semanas para salir del país para que en ese plazo pudiesen moverse hacia el norte pues mire yo acabo de llegar de la ciudad de México lo que sí le digo es que peruanos, venezolanos, africanos, europeos, asiáticos, es una locura. Por una parte me da mucho gusto ver en mi querido México tanta diversidad y por otra parte me da tristeza porque pues somos un país que no vamos a quedar bien que por la situación este nosotros no somos la mayoría del mexicano en general pues no somos bélicos y acuérdense cuando llegaron las primeras caravanas los recibíamos muy bien siempre tratando de ayudarle pero últimamente ya la situación ya no es posible porque vinieron a cambiar y a quebrar completamente el esquema se han portado en algunos de los casos agresivos no con eso quiere decir que estoy a favor de que los muevan o los corran sería ilógico porque al estar yo viviendo en Estados Unidos en un país al que llegué pidiendo una oportunidad pues me pongo en los zapatos de ellos que llegan a México y me imagino que la situación es desesperante y mucho muy difícil así que pues está complicado bueno chicos yo creo que se terminó vamos a tener al rato una entrevista con un abogado especialista en casos pues de accidentes de trabajo accidentes de trabajo choques hay una gama muy importante de lo que usted puede hacer y le aseguro que muchas personas desconocen que tienen alguna posibilidad o que tienen algún este algo que los protege a muchos el miedo les impide emprender acciones legales pero yo les aseguro que después de esta plática con el abogado pues yo les aseguro que va tenemos ahí la foto de él bueno pues allí está porque es para que nos siga por medio de la radio para que nos siga por medio de la radio y este pueda usted preguntarle lo que usted lo que usted quiera rogelio solís él habla perfecto español él es de raíces mexicanas y le aseguro que escucharlo va a ser una verdadera delicia porque al mismo tiempo le va a dar esperanza y ilusión en muchos casos que usted a lo mejor pensaba que ya estaba perdido pues que tenga usted un excelente día que se la pase muy bien cómo nos salió muchachos bien sí ay qué bonitos mire hoy todos venimos bañados porque sabíamos que venía el abogado esa es la realidad no te hagas mensa Miriam por eso te peinaste o sea no te hagas no te hagas cuando la vi llegar muy fufa dije ah pero no venga el abogado porque viene y yo que dice la chula que me vengo en pijamas yo merito o merito que se desbarataba con la escoba y el trapeador válgame Dios dije pues no no definitivamente así están las cosas y la chula allá qué barbaridad ay qué bonito sí de lo que puede uno traerse uno de allá de México ahí está oigan pues yo ya me voy ah ya ya antes de irme el domingo llega la presentación del ballet es el ballet tonatiú pero hoy precisamente llega la dueña ella es Basanta Viviana Basanta que es hija de Amalia la dueña del ballet la que fundó el ballet de México así que pues imagínense las tablas que trae así que ahí nos vemos el próximo domingo octubre veinte a las cuatro de la tarde en un pequeño teatro de una escuela que se llama Kirland Ture quiero felicitar a los papás por todo el esfuerzo que lo ponen por todos los tamales que tuvieron que vender por todos los carros que tuvieron que lavar por todos los chocolates porque es un grupo de papás que le entra con muchas ganas es un grupo de papás que no pues que se batalla imagínense cuando empezamos a ver cuánto costaban los huipiles pues hasta de de diez mil pesos y tú ay y pues realmente cuando salen a escena los muchachitos de Tunatiu la maestra siempre le gusta que salgan con sus trajes regionales como son que representen nuestra cultura mexicana con ese orgullo y con esa dignidad así que tengo boletos tengo que vender diez para que me compre quince dólares y vamos a apoyar a los muchachos que por cierto va a venir un grupo jarocho por primera vez a Tulsa vienen desde Veracruz y imagínense tener la oportunidad de tener un grupo jarocho que es algo que no muy comúnmente tenemos aquí en nuestra localidad pues muchas ay miren hijo de su becha que había las ocho veintiuno que no digan que me cuelgo que tenga usted el mejor de los días es viernes siga con nosotros a través de la que buena la que si suena muchas gracias y muchas muchas gracias por estar siempre al pendiente de nosotros y tenga usted un excelente fin de semana no ande borrachote que me da mucho coraje que me hable a las cinco de la mañana su señora o sea mira ayúdeme porque es que mi marido lo agarraron borracho ya valió yo si me levanto y si voy y los ayudo pero cuando me dicen que está borracho ni para que me levante no me lo van a dar o no vamos a poder hacer absolutamente nada si te detienen porque tu lucecita estaba mal o cuantas veces no me han hablado porque o sea mira necesitan alguien que tenga licencia para que me den la camioneta y ahí voy yo verdad arriesgándole arriesgándole al asunto pero no generalmente nos ha ido bien pero si usted se pone borracho o el colmo la señora que le pone una madrina el viejo y luego ella misma me habla para que vaya a ayudarle que porque él es bien bueno pero que cuando se pone borracho se pone agresivo no pues no caminando y meando para no hacer hoyo así no se puede de veras hay que tener cuidado y dignidad fíjense que yo estoy helada helada de mi experiencia ahora en México porque entre todos los titulares que estuvimos ahí en las diferentes reuniones ¿saben cuántas deportaciones nos evitaríamos? el 70% de las deportaciones no las evitaríamos si no anduviéramos de borrachos ni con violencia familiar y la borrachera déjenme eso la liberación femenina como nos ha gustado ya somos igual de borrachas que ellos ya también nosotros vamos a dar a frescobote por andar hasta el tronco de pinacates y ya también nosotros le ponemos los jodazos al viejo así que ya está la cosa pareja y ya cuando estamos en la cárcel entonces vienen las dificultades así que imagínese la cifra es de dar vergüenza cuando nos la estaban diciendo los funcionarios yo así ¿dónde me meto? el 70% de las deportaciones se pudieran evitar si no andamos de borrachos o en violencia intrafamiliar que tenga usted un excelente día yo me llamo Samira mi apellido Isaguirre soy de Cuauhtémoc, Chihuahua hija de la güera Galletas gracias bienvenidos a Venus Check Cash ven a Venus Check Cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad contamos con MoneyGrami sigue para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica paga aquí tus miles y compra Money Orders por solo un dólar visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 Garnet teléfono 918-208-0630 918-208-0630 en Venus Check Cash somos el servicio más rápido fácil y seguro bienvenidos a Venus Check Cash ven a Venus Check Cash en Venus Launch en Venus Check Cash lo sé que es tu creí es la el